alcantarillas de Upper West Side. ¡Vamos! ¿Tuviste suerte en casa de Connors? No, pero lo estoy rastreando. ¿Qué pasó? Nada. O sea, ¿algo? Miles estaba como loco. Casi atrapamos a Lizard. Seguro que solo intentaba ayudar. A veces es más fácil hacer las cosas solo. No es justo, Pete. Somos un equipo. De verdad necesitamos a Connors ahorita. ¡Por Harry! Bien. Avísame cuando lo encuentres. Encontrar al Dr. Connors. Volverle a poner el traje a Harry. Se acabó toda esta pesadilla. Con suerte. ¡Atruele a los hombres! ¡Perole a tomarme! ¡Atruele a todos! ¡Atruele a la vez! ¡Atruele a alguien! ¡Atruele a alguien! ¡Gracias! Es bueno estar de vuelta, Danica. Así que, ¿hemos estado viendo reportes de un intento de robo en Harlem? Lamentablemente. Pero el Centro Cultural Harlem es el hogar de artefactos de músicos de color resilientes. ¿Qué mejor forma de... ...prar los que siendo igual de resilientes? Nos recuperaremos. Si hay algo que amo es el optimismo. ¿Escuché que Spider-Man podría estar involucrado? ¿Qué puedo decir? Los ladrones de arte no esperan una falsificación. O a Spider-Man. Uno pensaría que planearía en ambos casos. ¿Verdad? Así que Spider-Man estuvo en la escena. Genial. ¿Crees que hay un galán bajo la máscara? Es lo que dicen. Nueva York no sería la misma sin él. Gracias, Río. Un aplauso para Río Morales que nos regaló un poco de su valioso tiempo. ¿Algún consejo para la audiencia antes de irnos? Si necesitan ayuda, pídanla. Nadie importante los juzgará. Lo prometo. Vaya, no podría haberlo dicho mejor. Danica, fuera. Entraré en esas alcamparillas. Harry. ¿Estás vivo? Hace tiempo que no oía de ti. Estoy cerca de encontrar al Dr. Connors. Tan pronto como le inyecten el antídoto, recuperarás el traje. Bien. Avísame cuando lo encuentres. La tubería de plomo interfiere con la señal del rastreador. ¿A dónde va? ¿Qué hace una cámara de seguridad por estos rumbos? Debo arreglar el daño que dejó Lizard, comenzando por la tubería de agua. Solo Lizard podría dejar en el cantarilla peor de como la encontró. ¿Se adentró en una línea de metro clausurada? No creas que eso fue un accidente. Connors no quiere que lo sigan. Rompió una tubería de las alcamparillas. Quizá intenta inundar los túneles a su paso. ¿A dónde va, Doc? ¿Es en serio? Imposible. Oscorp tiene un laboratorio en las alcamparillas. Probablemente Norman instaló este lugar para Connors hace mucho. Seguro es ilícito. Tantos viejos antídotos. Ahora son inútiles. Me pregunto si esta es la misma muestra que Connors usó en su fórmula original. ¿En qué puso Norman a trabajar a Connors aquí abajo? ¿Por qué estaba mapeando coordenadas celestiales? Este símbolo. No sabía que Connors estudiaba lenguas antiguas. Ya he visto esto antes. ¿Pero dónde? ¿Motualismo? Connors siempre creyó que la respuesta a sus problemas yacía en otros organismos. ¿También construyeron un cuarto estéril? Un momento. Este es nuestro acelerador de partículas de la fundación. ¿Connors lo usó para analizar algún mineral? ¿Fui yo? Genial. No hay luz. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Eso no. No. Ah. Nope. ¡Ey, Doc! ¿Listo para su revisión anual? Ya lo tengo. Ya pasamos por esto, Connors. Si sigue allí, me vendría bien su ayuda. ¡Escord Connors, un brillante científico! Cometió algunos errores, pero esto no tiene que terminar así. ¡Escord Connors, un brillante científico! ¿Así es como quiere que lo recuerde su familia? ¡Todavía puede estar con ellos! ¡Piensan en su esposa! ¡En su hijo! ¡Lo necesitan! ¡Se cayó! ¡Es mi oportunidad! ¡No permita que su hijo crezca sin su papá! ¡Debe luchar por él! ¡Eso no funcionó! ¡Tengo el antídoto! ¡Déjame ayudarlo! ¡Deje de negarse! ¡Es la única forma de recuperarse! ¡Ya podríamos haber terminado con esto! ¡Tu cola es un gran problema! ¡Lo salvé antes! ¡Lo salvaré de nuevo! ¡Puedo curarlo para siempre! ¡Hay que encontrar el punto medio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡De verdad ahora no estoy de humor para esto del lagarto que arrasa a Nueva York! ¡Esto no está sucediendo! ¡Basta! ¡Lastimas a la gente! Genial. Ahora la policía está involucrada. ¡Oigan todos! ¡Aléjense! ¡Más lento! ¡Esto va a doler! ¡Esto va a doler! ¡Yo me encargo, oficiales! ¡No están ayudando! ¡Es una broma, Conor! ¡Sabes que no quiero hacer esto! ¡Quédate quieto! ¡Cazadores! ¡Esos malditos cazadores! ¡Les dije que no se metieran! ¡Me estoy cansando de la cacería de lagartos! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Gonor! ¡Gonor! ¡Cierro de todo en la aguja! ¡No perderé ese antídoto! ¡Vaya! ¡No! 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 ¡Rayos! ¿Qué piensas hacer en la cima? ¡Escapar volando? ¡No hay a dónde ir! ¡Connor! ¡Qué hermosa criatura! ¡Qué hermosa criatura! ¡Yoseles! La regeneración es fantástica y asquerosa. ¡Bien! ¡Lo lastimaré si hace falta! ¡Casi lo olvido! ¡Aprendió un truco nuevo! Es muy débil para recuperar el control, ¿verdad? Voy a tener que sacarlo a golpes. No me extraña que su familia lo dejara. ¡Su fuerza no basta! ¡Me tienen miedo! ¡Y lo sabe! ¡Es una oportunidad! ¡No puedo dejar que siga arriba! ¡No puedo hacer esto por siempre! ¡Ni siquiera estoy haciendo esto por mí! ¡Harry lo necesita! ¿Lo recuerda? ¡Se está muriendo, Doc! ¡No puedo perderlo! ¡Usted es el único que puede salvarlo! ¡Esa cola se tomó la evolución muy en serio! ¡Él necesita el traje! ¡Y necesito que se lo dé para ayudarlo! ¡Su boca! ¡Puedo inyectarle el antídoto en las encías si me acerco lo suficiente! ¡Vamos de batir! ¡Puedo encerrar! ¡Puedo encerrar! ¡Se a los cincelos que le han dejo después! ¡Puedo encerrar! ¡Hoy juguero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De dónde sacaste eso? De Harry Osborn. Dijo que tú lo diseñaste. Ven conmigo. Justo como pensé. ¡Está por aquí! ¡Wow, wow, wow! ¡Atrás! Voy a echar un vistazo. Está bien. Todo bien. ¡Fascinante! ¡Dispárale! ¿Qué es eso? Es un fragmento de un meteorito que cayó fuera de la ciudad hace años. Ahí encontramos eso. Llevo puesto un extraterrestre. Le decimos simbionte. Se une a nivel subcelular con su huésped. En nuestro caso, con Harry Osborn. ¿Él te lo dio? No, exactamente. Yo estaba herido y... Te eligió a ti. Lo que significa que es más peligroso de lo que imaginaba. Debemos llamar a Oscorp. Debemos destruirlo. ¿Destruirnos? Dijiste que me eligió, Doc. Me hace un mejor Spider-Man. La vista en el objetivo. En persecución. M.J., me alegra que llamaras. ¿Cómo estás? Bien. Almacenando más cajas en casa. Acabo de ver que Harry esté bien. Pero, ¿cómo estás tú? Bien las noticias de la persecución de Lizard. ¡Soy lo máximo! Conor se está curado. El traje sigue fortaleciéndose. Y aparentemente se llama simbionte. ¡Ah! Y es un extraterrestre. Increíble, ¿no? Espera, ¿qué? No suenas preocupado. Eso me preocupa un poco. Pero no podía haber detenido a Conor sin él. Peter, entre ustedes dos destruyeron la ciudad. ¿Viste lo que le hicieron al museo? Me sorprende que no haya habido muertos. A mí no. Y sabes que tenía que curarlo de alguna forma. O sea, ¿debí dejarlo que siguiera destruyendo cosas por su cuenta? Ese no es el... Trabajaré aquí el resto de la noche. Por fin me llegó la inspiración para escribir un artículo a prueba de Jonah. Tal vez tenga algo que mostrarte si regresas más tarde. ¿Qué le pasa? Debe ser estrés... ...por la fecha de entrega. Un tiempo a solas debería ayudarle. Así que mientras tanto... Veamos a quién podemos ayudar. No. 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 Alboroto en el mercado de pescados, amigos. ¿Tiene que ver con Lizard? Oye, tengo noticias de nuestros místiles. Lo siento. Vuelvo enseguida. ¿A dónde van? Alguien saldrá lastimado. Parece que supieran cuando estoy muy ocupado. Volví, Ganky. Adelante. Oye, tengo noticias de nuestros misteriosos bots. La persona que los controla está muy lejos. O sea, millones de kilómetros de distancia. O sea, ¿desde el espacio? No. Deben estar cifrando su ubicación o algo. Sí. Creo que puedo ubicar la fuente si atrapas unos cuantos más. Sea quien sea, no quiero estrechar su mano. Hola, ¿qué tal? Todo está tranquilo. Voy a casa de May por esta noche. Pero avísame si algo sucede. ¿Estás bien? Sí. ¿Tú? Siempre. Solo estoy cansado. Cansado, ¿eh? ¡Gracias! Sigiloso. Me gusta como piensas. Es del artículo que te conté. Quería saber tú... Se ve muy bien, MJ. Ya quiero leerlo. Oye, ¿aún tienes el traje? Creí que Conor te ayudaría a quitártelo. ¿Qué hay de Harry? Lo siento, y si hacemos esto mañana, estoy agotado de domar a Lisa. ¡Pete! Ellos... no tienen tantas armas. No puedo salir por la ventana. Solo por el piso de abajo. ¿Dónde estás, Peter? Cazador, no se informe. ¿Cuál es tu estado? Cochina despejada. Voy a dar la batería. Parece que no solo la araña. Si tienen cubiertos al frente y atrás, podría pasar por el sótano. No rechines, por favor. Ay, gracias. Gracias. La mesa de Pete. Lánzate a las arañas. Perfecto. ¡Ey! ¡Alto! Enviar equipo secundario. Quiero un barato completo de la casa. Estarán aquí en cualquier momento. Debo salir. Debo pasar a estos cazadores para encontrar a Pete. ¡Fue a la calle de al lado! El quemador 3 asegura tu área en caso de que regrese allí. Si no encuentro a Pete antes que ellos. Si alguien viene a curiosear, ¡acábalo! Draven quiere a la araña esta noche. Que nada se interponga. Que nada se interponga. Yo, mujer. ¡Suscríbete! Voy en camino. Podría ser la chica. Ahora eres nuestra. Voy por ti. Voy por ti. Voy en camino. ¡Vamos por ti! 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 ¡Suscríbete! ¡La reportera! ¡Por aquí! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¿Qué demonios pasa ahí afuera? ¡A mí no me calles! ¡Entra! ¡Guarda silencio! ¡Se dirige al área de construcción! ¡Pete está en la nueva construcción de allá adelante! Si regresa por aquí, asegúrense de no golpearlo con más de dos flechas Está cambiando Creo que necesitaremos más Dos flechas ¡Atento! ¡La destrucción del área de construcción! ¡No es después de que atrapemos a la araña! Entre más cosas salen mal Me emociono más Todo es inesperado ahora Sin planear Salvaje Una cacería de verdad He esperado esto tanto tiempo ... A 15 min ¡A 15 min A 15 min revisaré ahora el área de construcción ¡ Node! Primera casa despejada. Revisaré la segunda casa. Segunda casa despejada. Revisaré la tercera casa. Revisaré la tercera casa. Revisaré la tercera casa. ¡Cazador abatido! ¡Allí! ¡La encontré! Espero que Pete siga allá atrás. ¡Tipo 5, adelante! ¡Los demás, en sus puestos! ¿Cómo puedo llegar a esa casa? Mis cazadores... ¿Qué es? ¡Una oveja! ¡No una ropa! ¡Abatido! ¡Revisen el área! ¡No una ropa! ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde se fue? ¡Peter! ¡Necesito que vengas! ¡Miles! ¡Miren de arriba! ¡Ve tras él! Siento llegar tarde. ¿Qué rayos le pasa a Pete? No es el mismo. Creo que tiene que ver con ese traje. Lo llaman simbionte y es un alienígena. O sea, ¿lleva puesto un extraterrestre? Solo ayúdalo, Miles. Por favor. Yo me ocupo, MJ. Estoy en ello. ¡Me arrojó una tapa de alcantarilla! Seguro que era así. Estoy seguro. Se detuvo fuera del túnel de Queensborough. Hay cazadores por doquier. Voy para allá. No dejes que los cazadores lo ahuyenten de nuevo. Entendido. ¡El túnel! ¡Sale! ¡Spider-Man, basta! ¡Spider-Man, basta! ¿Qué está pasando? ¡Háblame! Pensé que solo estaba actuando extraño. Pero esto es muy diferente. Es como si no estuviera allí. Reposición. ¡En el aire! ¡Es un poder de camuflaje! No podía volverse siempre. ¡Arriba! ¡La araña! ¡Guau! 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 ¡Spider-Man! ¡Soy yo! ¡Spider-Man! ¡Recuerda! ¡Vamos! ¡Reacciona! ¿Cómo terminaré mi ensayo para la universidad sin mi tutor favorito? ¡No lo pierdan! Ya casi llego, Miles. ¿Cómo está Peter? ¡Enojado! ¡Y no entra en razones! Entonces intentemos otra cosa. ¡Escucho sugerencias! ¡Venga la piedra! ¡Disparando descargas! ¡Escucho su objetivo a la vista! ¡Miles! ¡Esciérranos a Pete y a mí en el túnel! ¿Y a qué? ¡Si hablo con él a solas puedo hacer que se recupere! MJ, no sé si esa sea una... ¡Ahora, Miles! ¡Ay, cielo! ¡Ah! ¡MJ! ¡MJ! ¿Estás bien? Sí. Pero no veo a Pete. Espera.